La tarde de este domingo las comisiones de gobernación y puntos constitucionales del Congreso de Michoacán podrían emitir el dictamen que autorice la solicitud de licencia que hizo el mandatario Fausto Vallejo y también dictaminar el o los nombres de quien podrían ser el gobernador interino de Michoacán. El presidente de la mesa directiva del Congreso local señaló que mañana se convocará a sesión extraordinaria para dar a conocer al pleno del Congreso los dictámenes emitidos por las comisiones unidas. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Incertidumbre entre alcaldes michoacanos ante la falta de información por parte de autoridades federales sobre la estrategia para conformar el mando único policial. Necesitamos ahora sí trabajarlo, comentarlo porque todo el mundo lo menciona y hasta ahorita nosotros como alcaldes no nos han comentado, no nos han dicho nada. Creo que es importante el mando único, pero hay que verlo en qué términos se te va a dar y cómo se va a dar. Preocupados ante la violencia que va en aumento no solo en el estado sino también en el país general, los alcaldes michoacanos temen también que con la conformación del mando único se quiten a los municipios los recursos que actualmente les destina para ese rubro de seguridad, por lo que aseguran este tema de análisis. Con información de Sandra Sáenz, informa Coasar TV. En Michoacán hay indiferencia del gobierno del estado ante la ola de violencia que se ha desatado en el último trimestre de este año y cuyo periodo se acumulan 190 asesinatos, afirmó en Morelia Andrés Manuel López Obrador. El líder del movimiento Regeneración Nacional calificó esta temporada como de violencia en el estado. Hoy estaba yo leyendo estadísticas sobre violencia en Michoacán, ha incrementado en este trimestre la violencia en Michoacán como nunca en varios años. En su visita a Michoacán para tomar protesta a comités municipales de Morena, López Obrador dijo que el gobierno federal en Michoacán solo manda policías para solucionar la problemática cuando lo que se necesita son recursos económicos para generar el desarrollo. Con información de Dulce Arriaga, informa Coasar TV. La primera jornada interuniversitaria Perspectivas del Comercio Internacional se llevó a cabo con gran éxito en el auditorio del Centro de Información, Arte y Cultura de la Universidad Michoacana, donde estuvo presente la Escuela de Comercio Internacional de la Universidad Vasco de Quiroga. Raúl Martínez Rubio, rector de la UBAC, señaló que la unión de esfuerzos y talentos de universidades tanto públicas como privadas son necesarias para potencializar al Estado, informó Elena Cintora. La tarifa del transporte público continuarán seis pesos, pues hay la autorización de tal incremento, por lo que no se requiere, señaló Ignacio Colina Quirós, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte, COCOTRA. Por su parte, el líder transportista José Trinidad Martínez Pesalagua dijo que los combustibles y otros gastos de operación de las unidades se han incrementado, por lo que se requiere aumentar las tarifas, ya que el 99% son nuevas y se necesita alrededor de 400 pesos al día para pagarlas, pues la mayoría son adquiridas a crédito. A su vez, el titular de la COCOTRA dijo que no permitirá arbitrariedades en el aumento, se hará conforme a derecho, los operados de unidades que cobran más de seis pesos serán sancionados. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV. Este domingo arrancó la campaña Respeta las Paradas, Nota Estaciones, dirigida a todos los automovilistas para que no se estacionen en los 280 puntos donde unidades, del transporte público, bajan y suben pasaje. Hasta julio del año pasado, la ley de tránsito municipal señalaba que las paradas eran continuas, que la Combi se podía parar en cualquier lugar, no era obligación de pararse en un lugar oficial. La campaña se realiza en coordinación entre el ayuntamiento, que mediante los elementos de tránsito mantendrán despejadas las paradas de automovilistas estacionados y la Comisión Coordinadora del Transporte para que las combis puedan recoger pasaje en los sitios autorizados. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Luego de vencer 2-1 a los Cholos de Tijuana con dos golazos de Héctor Mancilla, Monarcas Morelia se mete a zona de liguilla como un claro contendiente al título. Situación que tiene muy contento a su técnico Carlos Bustos, que al término del encuentro en Tijuana, destacó que luego de ir abajo en el marcador, su equipo supo sobreponerse y conseguir un resultado muy importante para su causa. Además, declaró que los tres puntos que consiguió les vienen muy bien y a pesar de colocarse como quinto lugar general, saben que hay muchos equipos con posibilidades y reitera que su equipo está consciente de lo que tiene que hacer. Para Coasar TV, José Guadalupe Rodríguez.